El post-Covid es un momento clave para recuperar la economía tras el gran impacto causado por la pandemia. De ahí que esta situación a nivel económico lleve a gobiernos y autoridades económicas a emprender nuevos proyectos. Especialmente los gobiernos locales y los ayuntamientos específicamente están enfrentándose a diferentes problemáticas que necesitan ser gestionadas. La proximidad además de los ayuntamientos a los ciudadanos, hay que mostrar que la tecnología puede jugar un papel de proximidad y de eficiencia. Necesitamos administraciones eficientes, necesitamos reformar la administración y que los ciudadanos devuelvan la confianza en administraciones que aún estando confinadas pueden volver a dar los servicios 24 horas 365 días. Evitar el trasiego de personas y su concentración para los trámites burocráticos en las administraciones es una cuestión fundamental que lleva a las tecnologías actuales a utilizar la inteligencia artificial como papel clave en las administraciones avanzadas. Los chatbots, es decir, los asistentes virtuales inteligentes, entienden las preguntas de las personas de la forma que se formulen, pueden formularlas de formas muy diferentes, con su lenguaje natural. Y la inteligencia artificial y la inteligencia artificial comprende ese lenguaje y es capaz de ejecutar acciones. Es decir, se pueden pagar impuestos, se puede informar sobre el COVID, cómo hacer una gestión en un ayuntamiento, presentar un impreso o representar una solicitud, un permiso, pagar una multa. Todo este tipo de gestiones locales pueden hacerse de forma, y deberían hacerse, de forma que los ciudadanos no tuvieran que desplazarse o llevar a cabo una presencialidad en los momentos en los que no es aconsejable un trasiego o la concentración de personas. Europa tiene claro que el COVID es una oportunidad única para cambiar a nivel tecnológico la situación mediante ayudas específicas que supongan acometer la reforma de las administraciones. Europa tiene claro esta oportunidad de ver el COVID como una oportunidad, insisto en ello, de cambiar cosas, de modernizar Europa, de reducir el gap entre Europa y Estados Unidos y China. Actualmente China y Estados Unidos mantienen un liderazgo claro en tecnología y Europa puede aprovechar el COVID y debe aprovechar el COVID a través de las administraciones electrónicas y locales y las ayudas que un país como España va a recibir para potenciar la modernización de su tejido productivo, la digitalización y especialmente los servicios de las administraciones públicas. En ese sentido, el gobierno propone movilizar un porcentaje de remanente de tesorería equivalente a 5.000 millones para las actuaciones que se desarrollarán en tres áreas urbanas, la Agenda Urbana Española de Movilidad Sostenible, los ciudadanos de proximidad y la cultura. Es una ayuda específica y puntual, pero hay otros cúmulos de ayudas muy importantes que pueden tener que ser la oportunidad para acometer la reforma de las administraciones públicas, especialmente durante los dos próximos ejemplos.